Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os traigo una receta estupenda. Hoy os voy a enseñar a preparar un riquísimo pastel de calabacín. Fácil, que el horno va a cocinar por nosotros y con un poquito de tiempo vamos a tener un plato más que delicioso. La verdad es que es más que completo, quedaros hasta el final que lo vais a ver. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y activando la campanita recibiréis un aviso cada vez que publique una nueva receta. Regalarme ese dedito arriba si os ha gustado la receta y no os perdáis mis próximos vídeos. Dos recetas nuevas cada semana. Para primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce. Y ahora no os perdáis el vídeo que comenzamos. Para preparar nuestra receta vamos a necesitar dos calabacines o zapallo italiano como lo conocéis en otros países. Dos zanahorias, dos dientes de ajo, media cebolla de tamaño grande o una cebolla pequeña, aceite de oliva virgen extra, vamos a necesitar también, mirad, vamos a hacer una crema con 500 ml de leche evaporada que podemos sustituir por nata para cocinar o leche entera. Tres huevos de tamaño grande, dos rebanadas de pan de molde, vamos a poner 100 gramos de jamón de lloro, jamón dulce cortado en trocitos, 150 gramos de queso en lonchas, en mi caso es queso manchego. Y también vamos a poner 100 gramos de queso rallado, en mi caso es queso rallado mozzarella. Vamos a condimentar con media cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de orégano seco, pimienta molida y sal. Lo primero que haremos será preparar las verduras. He pelado los ajos y los voy a prensar con un prensador de ajos, pero si no tenéis este utensilio podéis picarlo muy menuditos. Lo reservo a un lado y ahora voy a picar la cebolla. La cebolla es una cebolla fresca, pero podéis utilizar cebolla normal tranquilamente. La voy a picar en cuadraditos. Ya tengo la cebolla picada y ahora la voy a colocar en el mismo plato junto al ajo y lo voy a reservar. Las zanahorias que las tengo peladas las voy a rallar con un rallador por la parte más gruesa. Ya tengo las zanahorias ralladas, voy a reservar aquí a un ladito y mirad los calabacines que los he lavado muy bien los voy a despuntar. Le corto los dos extremos y uno de ellos lo voy a cortar en trocitos y el otro lo voy a dejar en rodajas. Estos calabacines son grandes, los dos me han pesado un kilo. Os lo digo por si tenéis que utilizar calabacines más pequeños para que tengáis una noción del peso que yo he utilizado. Tengo ya todo el calabacín troceado y este otro lo voy a cortar a rodajas. Hago igual, lo despunto y ahora cortaré rodajas aproximadamente de unos 3 o 4 milímetros de grosor. Una vez que ya tenemos todo el calabacín cortado en rodajas lo dejamos en otro recipiente. Yo he decidido dejarle la piel a los calabacines pero si vosotros preferís quitársela, hacerlo sin problemas. Ahora que tenemos todas las verduras preparadas vamos a poner una sartén amplia al fuego con 3 cucharadas de aceite y vamos a esperar hasta que esté caliente. Cuando el aceite ya lo tenemos caliente vamos a sofreír ligeramente el ajo picado durante unos segunditos a una temperatura media-alta. Enseguida añadimos la cebolla picada, le voy a poner una pista de sal y voy a pochar durante un par de minutos. He pochado la cebolla durante unos 4 minutos y ya la tengo lista para añadirle el resto de ingredientes. Le vamos a poner la zanahoria rallada y el calabacín troceado. Ahora mezclamos bien, le voy a poner también un poquito de sal, muy poquita porque el resto de ingredientes va a llevar también su sal correspondiente. Y ahora vamos a cocinar todo junto durante unos 10 minutos a una temperatura media-alta y moviendo muy a menudo. Mientras se nos sofríe la verdura vamos a aprovechar el tiempo y vamos a poner otra sartén amplia al fuego con un poquito de aceite y vamos a hacer las rodajas de calabacín a la plancha. No hace falta que se queden hechas por completo, simplemente que empiecen ya a estar un poco doraditas y las retiraremos a un plato y las iremos reservando. A estos calabacines no le voy a poner sal. Le voy a ir dando la vuelta a las rodajas de calabacín y cuando ya las tenga listas por esta otra cara, las reservaré. Ya los voy a retirar a un plato y esto lo hago porque primero le va a dar mejor sabor a nuestro pastel y después que todo lo que esté así salteado, sobre todo el calabacín que tiene mucha cantidad de agua, no va a estar aguado el pastel. De la misma manera los voy a hacer todos. El sofrito ya lo tengo listo, han pasado los 10 minutos. Y en este momento le voy a añadir el pimentón dulce y el orégano. Mezclo bien y ya lo reservo hasta que lo vaya a utilizar. Voy a preparar la crema en un recipiente amplio. Voy a ir cascando los huevos en otro recipiente. Uy, este con sorpresa. Mira, un huevo de dos yemas. Y los voy colocando en un recipiente amplio. Este me parece que también va a tener sorpresa. ¿Sí? De dos yemas. Ahora voy a verter la leche. Es leche ideal o leche evaporada. En otros países, no sé si la conocéis con el nombre de tres claveles o algo similar, me ha parecido que comentabais. Voy a poner las dos rebanadas de pan de molde. Las voy a ir desmenuzando y que se vayan humedeciendo con el líquido. Con el pan vamos a conseguir que la mezcla quede como más abizcochadita, más esponjosita. Le vamos a poner sal al gusto y pimienta molida. Voy a humedecer un poquito y voy a dejar en reposo un minutito para que el pan se impregne muy bien con el líquido. Y ahora con una turmiso en una batidora lo vamos a triturar muy bien para que se quede una mezcla bien lisa. No os preocupéis si vuestros huevos no tienen dos yemas. Con ser unos huevos de tamaño grande son suficientes para cuajar medio litro de líquido. Y ahora voy a batir. Ya tengo la mezcla lista, la he probado y la he rectificado de sabor a mi gusto. La he rectificado un poquito de sal y pimienta porque notaba que le faltaba un poquito. Ya la tenemos lista para utilizarla. Ahora vamos a comenzar a montar el pastel. Yo voy a utilizar un molde que es desmontable, pero lo he recubierto por el interior con papel de hornear para que por las juntas no se salga la mezcla. Mi molde tiene 27 centímetros de largo por 17 de ancho y 5 centímetros y medio de profundidad. Y ahora lo que voy a hacer es colocar la mitad del sofrito que hemos hecho aproximadamente en el fondo del molde. Voy a repartir bien. Una vez repartida la parte de sofrito le vamos a esparcir por encima también. El jamón de york que lo tengo picadito. Aquí las cantidades las vamos a hacer cada uno a nuestro gusto. Yo os he dicho las que yo voy a utilizar para este molde. También voy a poner la mitad del queso mozzarella aproximadamente. Por encima bien repartido. Y ahora vertemos la mitad de la mezcla más o menos. De la mezcla que tenemos de leche ideal o de leche evaporada y los huevos. Ponemos una capa de queso. En mi caso es queso manchego semicurado. Y como tiene su puntito de sal, por eso os comentaba que a la verdura no hacía falta ponerle mucha sal. Porque la que le hemos puesto a la crema y la que lleva el queso y el jamón de york también aportan sazón a la mezcla. Y ahora vamos a cubrir bien. Yo estoy utilizando queso manchego pero podéis utilizar el queso que más os guste. Uno que funda bien. Repartimos por encima el resto del sofrito. Repartimos por encima un poco más de la crema. Y os digo que aquí ya huele de maravilla. Y ahora por encima voy a ir colocando ordenadamente las rodajas de calabacín. Un poco montadas unas sobre otras. Una vez colocada la capa de calabacín vertemos el resto de la crema por encima. Y ya tengo que deciros que tengo el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo o 360 grados Fahrenheit. No voy a utilizar el ventilador para que no se me dore en exceso en la parte superior. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner un par de lonchitas de queso por encima troceado. Y una vez que lo tenga bien repartido, luego lo voy a llevar a hornear a la misma temperatura, a 180 grados centígrados, acordaros, o 360 grados Fahrenheit durante 25 minutos a 30 minutos. Aquí hay que pinchar con un palillo para comprobar que ya está perfectamente cocido. Porque la verdura la hemos puesto toda cocida. Así que en el momento que está cuajado el flan o el pastel ya lo podemos retirar del horno. Si vemos que durante la cocción se dora por exceso por encima, le podemos cubrir con un trozo de papel de aluminio para evitar que se ponga demasiado tostadito. Y ahora le reparto el resto de queso mozzarella. Voy a comprobar cómo está la cocción. Con una brocheta voy a pinchar. Aún le faltan unos minutitos, aunque es normal que salga un poquito pegajosa porque tiene mucho queso. Voy a dejarla cinco minutitos más. Lleva en este momento 30 minutos. Acabo de sacar la bandeja del horno. Justo en 35 minutos ha estado listo. Y mirad qué pinta tiene más estupenda. Y os aseguro que huele de maravilla. Voy a dejar durante 15 o 20 minutos que repose para luego ya poder servirlo. Después del tiempo de reposo ya lo tenemos listo para sacarlo del molde. Como este molde es desmontable, le voy a retirar el alo exterior. Y mirad, voy a darle la vuelta como si fuese una tortilla. Y para que no se me quede pegada nada de la parte de arriba, le voy a colocar un papel de hornear. Y le voy a dar la vuelta como si fuese una tortilla. Lo voy a voltear. Aún está muy caliente, voy a coger un tropito. Y ahora le voy a retirar el papel exterior. Le coloco encima la bandeja donde lo voy a servir y le vuelvo a dar la vuelta. Ahora ya lo voy a centrar bien y ya lo tendremos listo. Y una vez emplatado ya lo tenemos listo para servir. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Voy a cortar una ración a ver qué tal nos ha quedado. Guau, mirad, qué espectáculo. Qué pasada de pastel, delicioso. Y ahora a probarlo, pero primero voy a cortaros un trocito para que veáis más de cerca lo jugoso y lo estupendo que ha quedado este pastel. Madre mía. Mirad, mirad, qué jugoso y qué pinta que tiene. Y ahora voy a probarlo y enseguida os cuento qué tal está, pero aquí ya huele, que alimenta por vosotros. Riquísimo, súper jugoso. El calabacín le aporta ese puntito que está riquísimo porque la costra de arriba no está demasiado hecha y queda un poquito crocante, que está delicioso. La mezcla de sabores es un acierto total y esto está para ir a la gloria, por favor, qué rico. Yo voy a seguir comiéndome un trocito porque es la hora de comer y os recomiendo que vosotros no dejéis de preparar esta receta porque os aseguro que está de 10. Y no os perdáis mis próximos vídeos, ya sabéis, dos recetas cada semana, por vosotros. Os recuerdo que cada semana dos recetas nuevas. No os perdáis mis próximos vídeos. Os espero. ¡Suscríbete al canal!